Ando buscando a la ingrata Atrapando está mi amor Aunque la gente critique Yo le lloro a esa mujer Tiro el disfraz de arrogante Y la voy a detener ¿De qué me sirve el orgullo Si yo pierdo su querer? Ingrata, te quiero Por verte, me muero ¿Qué voy a hacer sin su querer? Si ya no vuelves me moriré Ingrata, te quiero Por verte, me muero No me lastimes porque te quiero Por tu amor me desvelo La quiero para mí Su amor es mi pasión Ella vuelve a ser mía Me dice el corazón Yo fui el primer amor El que cortó la flor Si sus besos mi vida Se pierde en el dolor Ando buscando a la ingrata Que embrujó mi corazón Es por la miel de sus besos Que he perdido la razón En la cárcel de su cuerpo Atrapando está mi amor Aunque la gente critique Yo le lloro a esa mujer Tiro el disfraz de arrogante Y la voy a detener ¿De qué me sirve el orgullo? Si yo pierdo su querer Ingrata, te quiero Por verte, me muero ¿Qué voy a hacer sin su querer? Si ya no vuelves me moriré Ingrata, te quiero Por verte, me muero No me lastimes porque te quiero Y por tu amor Y por tu amor me desvelo La quiero para mí Su amor es mi pasión Ella vuelve a ser mía Me dice el corazón Yo fui el primer amor El que cortó la flor Sin sus besos mi vida Se pierde en el dolor Ingrata, te quiero Por verte, me muero ¿Qué voy a hacer sin su querer? Si ya no vuelves me moriré Ingrata, te quiero Por verte, me muero No me lastimes porque te quiero Y por tu amor me desvelo No me lastimes porque te quiero